esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada esa fuerza al canal con un like una suscripción un comentario y compartan este contenido para que sigamos creciendo lanzamiento de petal mail el servicio de correo electrónico de huawei en respuesta a gmail de google nos ponemos en contexto hoy huawei finalmente ha lanzado petal mail un nuevo servicio de correo electrónico que ofrece varios servicios nuevos y funciona como una solución integral dentro de todo el ecosistema de huawei según la lista oficial petal mail funciona como una aplicación de correo normal pero funciona con las tecnologías en la nube de huawei que lo ayudan a sincronizar todo su correo en diferentes dispositivos huawei y de otras marcas para hacer mención petal mail en los dispositivos huawei obtiene el id de usuario de huawei incluido el nombre de usuario y otros detalles requeridos algunas de las características notables son su dirección de petal mail se puede usar como su idea de huawei por lo que también puede usar para acceder a otros servicios de huawei también podría iniciar sesión en su bandeja de entrada utilizando otros métodos de verificación vinculados a su idea de huawei como reconocimiento facial identificación de huellas dactilares o verificación por sms envíe y reciba correos electrónicos con facilidad incluyendo una copia en copia y adjuntando archivos y más administre sus correos electrónicos de manera eficiente deslizando y tocando organice su bandeja de entrada destacando archivos y eliminando correos electrónicos marcando correos electrónicos no deseados y más reciba recordatorios por correo electrónicos en tiempo real para que nunca se pierda de nada huawei petal mail está disponible para descargar desde app gallery además huawei también ha implementado este servicio de correo a través del sitio web oficial de petal mail que está disponible a nivel mundial y les dejamos el enlace abajo en la caja de descripción aprovechen la oportunidad de crear su nuevo correo electrónico personalizado para uso individual aprovechen este momento que el servicio es nuevo para generar su correo electrónico personalizado o para empresa con su nombre antes que ese usuario o ese nombre ya no esté disponible es una buena oportunidad para tener su correo personalizado junta del lanzamiento de huawei petal mail la información anterior sugiere que desde enero de 2021 huawei comenzó a prepararse para lanzar petal mail y solicitó la marca comercial petal mail en china en marzo el gigante de tecnología mundial huawei comenzó las pruebas beta de petal mail limitadas al mercado chino permitiendo a los usuarios interesados explorar y experimentar los nuevos servicios tras la exclusión del servicio móvil de google las gms huawei tiene que eliminar aplicaciones como gmail pero ahora con la introducción de petal mail huawei podría proporcionarse servicios de extensión todo en uno a los consumidores mundiales esto es todo por esta info gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo vídeo pronto